Sí, luego voy a dar un recorrido. Vamos a darle amigos, y venos a compartir, para que vayamos llegando a más personas. Gracias. 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 Amarres, veladoras, frutas, cosas que se usan para la brujería más que nada. ¿En qué piso encontraste mayormente? Ahorita lo muestro. Ah, vale, vale. Vamos a subir. 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 Hermano, ¿tú sabes por qué dejaron abandonado este hotel? Realmente la historia no te mentiría. Ok. Pero fue... Este hotel empezó a construir como en el 86. ¿86? Aproximadamente. A ver, ¿se puede entrar por acá? Sí. Vamos a recorrer tantito. Si te das cuenta de rojo de mujer, lo revienen a... Ah, no manches. Capazos. Sí. Lo revienen a... Calzoncitos, ¿no? Me contabas que antes de que tú... Ahora sí que limpiaras este lugar, lo ocupaban para muchas cosas, ¿no? Sí, 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 como tal. ¿Qué sería aquí, hermano? ¿Cómo qué será? Se van a hacer los cuartos. ¿Pura habitación? Una habitación. Por ahí me contaron... Este... Bueno. Parte de la historia de este lugar. Dicen que albañiles que vinieron a trabajar aquí, sufrieron accidentes y murieron aquí dentro del lugar. Realmente, te estoy sincero, te mentiría. Sí. Yo la historia como tal, me dirí, que no la conozco. Para tus rumores, dicen que sí. Leyendas urbanas, dicen que sí. Sí, así es. Algo así nos estaba comentando... La vez pasada. Bueno, no la vez pasada, ayer. De hecho, o hoy, me lo estaban platicando. Que debido a unos accidentes, este... Pues, ocurrieron no uno tras otro, sino que continuaba la construcción. Y al tercer accidente es cuando deciden parar de construir la obra. No seas loco, está impresionante, güey. Ok, ok. Wow, miren. ¿Qué pasó, Mildred? Dice... Ah, no. No alcancé a leer, Mildred. Lo siento. Lo siento. Sí, está inundado, ¿verdad? Sí, no, mejor. Vamos a este lado. Y a Chelita. Ah, un fuerte abrazo, claro que sí. A Chelita, que nos está viendo. Y a Liut. Personas muy amables, que conocí apenas. Que nos contaban también algunas historias interesantes. De un rancho. Aquí cerca de Campeche. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Gracias por estar acompañándonos esta noche. Gracias. ¿Aro no por qué? ¿Ah? Saluditos, Marta. Buenas noches, bienvenida. Hay muchos grafitis por todos lados, ¿ven? Es un poco complicado porque hay muchos escombros. Por ahí también había escuchado la historia de que este hotel iba a funcionar para las personas fuera de Campeche, para los extranjeros. Pero por algunas ciertas cuestiones, pues eso, amigos, paran de seguir trabajando en la construcción. Es un misterio el por qué hayan abandonado completamente este lugar. Saluditos, Marta. Muy buenas noches. Cuenta contexto. ¿Tu gente quiere saber? Claro, amigos. Les platico, repito el contexto. Miren. A ciencia cierta, bueno, estuve preguntando por varios lados. Parte de la historia que tengo es de que esta construcción quedó parada debido a que albañiles que trabajaron en el lugar sufrieron accidentes por lo peligroso que es la construcción. Y bueno, después del tercer fallecimiento es cuando deciden parar la obra. Esta es una de las historias que me platicaron. Por ahí surge otra historia que dicen que pues era para el comercio extranjero, pero por problemas económicos el dueño tuvo que parar la construcción. Por ahí también, aquí nuestro amigo Gael nos contaba que ha encontrado brujería aquí dentro. Incluso, bueno, él vino a limpiar este lugar, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que entraste, viejo? ¿Qué sentiste? Realmente, no se sentía nada con la parte, no sientes nada, pero este cuarto era el segundo, lo hacía todo. Aquí hacían brujería, ¿no? Ah, la virgüe, lo tienen pintado de negro. Aquí es donde encontraste trabajos. Ah, en parte. ¿Te late si hacemos una prueba? Ok, a ver, vamos a hacer una prueba, amigos, en este lugar, ya que es una de las habitaciones donde se ha presentado, no, perdón, donde han dejado trabajos. Vamos a ver si podemos, como si tenemos un tipo de... Utilizo una cañita muy ideal, a veces la pongo, para ver si de cierta manera la ha funcionado, o cuál sea, como mover la venta de negro. Digo, yo igual estoy muy pacífico, pero hay veces que sí se han movido, sin vientre y sin nada. Entonces, como que... nos deja así un poco... en su centro, en su centro. Vamos a poner la voz. Les explico para los que son nuevos, voy a hacer sonar la cajita musical, dándole vuelta a la parte de aquí atrás. Vamos a esperar un momento a que pare, y posteriormente vamos a ver si de alguna manera la hacen sonar o se mueve. Ahí se viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok ok vamos a utilizar una canción bien amigos vamos a hacer algo esta canción que voy a poner yo la vi en un tiktok donde mencionaban que si la utilizabas en lugares donde han ocurrido pues hechos trágicos donde de cierta manera hay algunas energías pues no normales estas energías suelen alterarse así que vamos a hacer una prueba para ver si tenemos algún tipo de respuesta amigos vamos a hacer un tiktok ¡Gracias! 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 ¿Qué pido con eso? ¡Ah! ¡La verga! ¡Sí! ¡Me estoy enfocando a mí, güey! ¡Qué pendejo! ¡Ah! ¡Me estoy enfocando a mí! ¡Sí! 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 ¡No alcancé a grabar! ¡No alcancé a grabar! ¡Vamos a hablar de la vida! ¡Sí! 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 Vamos a mover o sonar la cajita musical! ¡Danos una señal si hay algo más entre nosotros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si se vio un poquito la rara la sombra de Cristo! ¡Vamos! ¡Vamos a otro! Vamos a ver Sí, es muy peligroso subir Si se puede Bueno amigos, ahorita los que se preguntan En que estábamos alumbrando de aquí Se vio una silueta Solo que no Estoy bien seguro de que haya sido Aguanta, déjame Entro tantito a ver que hay aquí Hola Si hay alguien aquí No venimos a hacerte daño Fueron perros, ¿no? Escuché como una risa Y luego ladrido No sé si fue el mismo perro Vamos Ok De este lado Vale Ah, sí, es cierto No mames Se me había olvidado que habíamos venido para acá Vamos Venga, se volvió loco mi estabilizador Aguanta Ahí está Aquí les Pues realmente Él es el que conoce el lugar Miren Hay Muchos peligros como este Es por eso que no Me animo a entrar solo Realmente sí está un poco Peligroso lugar ¿Es por acá? Ah, vale De hecho, miren Afuera realmente no hay nadie Ok Hola A la virga hermano Esta madre si te lleva hasta el fondo Oye, allá Y para arriba también Este cuarto es similar al de abajo Bueno, me imagino que todos Sí, todos son igual A ver, vamos Para llegar al último ¿Hay algún otro lugar Donde hayas encontrado algo? Sí, a ver Vale Déjame echar una Una panorámica Hola ¿Hay alguien que habite este piso? Vamos Sí Ok Sí, hay muchas Maderas con clavos y todo Sí, hay que tener precaución Ahorita estamos subiendo al último piso Amigos Sí, amigos Ahorita que lleguemos al último piso Pongo la canción Y hago Otra vez la prueba Esos son los huecos que Wow Sí está impresionantemente alto Chéquense amigos Miren Sí es Es muy peligroso Venir a lugares que no conoces Porque una caída de estas Pues yo creo que sí No más No hay más huecos Sí Vean Vean Hay muchos huecos Ok bro Sí amigos siempre que vayan a conocer un lugar nuevo perdón yo les recomiendo que vayan con alguien que ya conozca porque imagínense si no conoces bien el terreno puedes caer y puede ser un golpe fatal realmente estamos como a 4 o 5 pisos de altura a 7 pisos hola 7 wow 9 jesús no así siento un poco el vértigo aquí voy vean eso amigos ok hermano está grandísimo amigos impresionantemente grande este hotel hola 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 ¿Hay alguien aquí? Otro hueco que te lleva hasta el fondo Vamos a usar el spirit box De hecho miren Hay huellas Yo creo que estas huellas fueron De cuando la construcción miren Porque están hechos con el cemento Han de ser huellas de los albañiles Si, voy a activar el spirit box Amigos No estoy seguro Pero creo que De algún piso de estos es donde Han haber caído Los albañiles Voy a activar el spirit box Vamos a escuchar Si obtenemos algún tipo de respuesta Este igual va hasta abajo A la madre Vamos a escuchar el spirit box ¿Por acá igual has encontrado algo? No Más allá abajo Vamos a dar una vueltecita aquí Solo que no abre mi aplicación Se quedó atorada Lo que sí pudiera hacer Es dar una vueltecita con el Ghost Tube Ahora vamos a cambiarle el color Creo que con verde me dicen que se ve bien Les explico cómo funciona Esta aplicación Si detecta algún tipo de silueta Algún tipo de persona La va a marcar con una serie de puntitos Voy a hacer la prueba Para que vean Vean cómo lo marca Con estos puntitos ¿Lo logran ver? Evidentemente Si no hay nada No va a marcar absolutamente nada A menos que Encontremos algún tipo de energía O algo parecido No sé si les late en este color En negativo Blanco y negro Hola ¿Hay alguien aquí? Hola No venimos a molestar Solo estoy documentando el lugar ¿Escuchaste voces? No Yo escuché un murmullo Pues que ya Siento que estoy quedando loco Hola Si hay alguien aquí No venimos a hacerte daño Y espero que tampoco Nos hagas daño Pues igual si quieres Vamos al lugar donde Encontraste Ok Voy a intentar prender el Spirit Box Amigos Solo que Por algún motivo Se queda atorado Vamos a ver si funciona ¿Manda? No, sí, sí Ah ¿Qué es esa madre? Baja Verga Senti un aire frío Ya ahorro el Spirit Hola ¿Hay alguien más aquí con nosotros? ¿Podrías decirme Si hay alguien más aquí entre nosotros? Sí ¿Varios? ¿Sí? ¿Cómo? Necesito luz ¿Podrías decirme tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Sara? ¿Sara? Carlos No logro entender Una mujer Sí, escucho una voz de una mujer Avanta hermano Déjame Voy a Meter la cajita aquí atrás Porque ya me estaba Cansando el brazo Listo ¿Podrías decirme ¿Cuántas energías Se encuentran aquí esta noche? Sí ¿Hay dos? Sí ¿Hay más? Son dos Son dos Son energías negativas Energías obscuras Las que hay en este sitio Son energías negativas Son dos Son dos Ok Vamos Ya escucho la voz de un hombre ahora No lo sé Tú dime ¿Te molesta que esté en este lugar? ¿Sí? Sí ¿Te molesta que esté en este lugar? 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 Vamos. Ah, sí. Ok. 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 ¿Mande? Amigos de antemano, les invito a suscribirse a la página. De Facebook. De Airsoft. ¿Cómo? Los de Airsoft se llaman Caos Fredo. Caos. ¿Y tu página, mi hermano? Tu página se llama Gocha Free Fire. Gocha Free Fire en Facebook y en Instagram. Ahí está, amigos. Para todos los que quieran vivir alguna experiencia en este lugar, lo pueden encontrar en Facebook. Como Gocha Free Fire. Free Fire, perdón. Es que mi inglés si no es muy bueno. Sí. A él, a él lo pueden contactar, amigos. Y con gusto los atiende. Le da los precios del Gocha. O si quieren... Aquí, pero acá no se ha dejado. ¿A quién encontraste? Sí, en este. En la esquina. ¿Qué encontraste aquí, hermano? Fue un amarre que les habían hecho una persona. ¿Tenía alguna foto o algo? Sí, pero pues ya se votó. Sí, sí, no, claro. A ver, vamos a hacer la prueba. Voy a... Yo creo que a sentar aquí la lámpara y el teléfono. Bueno, vamos a acercarnos un poco más. Vamos a hacer una prueba. En esta esquina, amigos, es donde... Donde él encontró parte de un trabajo, de un amarre. Normalmente, he escuchado bastante que en las esquinas es donde se suelen hacer los trabajos. Vamos a hacer una rueda de prueba. Escucho que medio chifan ahí. Dejame un segundito, volteo a la cámara. Ahí está. Ahí está, perfecto. Vamos a hacer la prueba. Aquí se ve bien. Ok. Te imaginas que se ponen un rostro en la sombra. Sería de locos. ¿Hay un pájaro aquí dentro? No. Mami, ¿no escuchaste que alentieron? ¿Ah? ¿No escuchaste que alentieron? Sí. Sí, vio como de acá, ¿verdad? ¿Crees que sea malidad poner Padre Nuestro? ¿Cómo qué? Lo intentamos. Vamos a poner un Padre Nuestro, amigos. La verdad es que no estoy muy convencido porque sí me da un poco más de espina, pero... Vamos a ver. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a apagar la lampada Voy a poner aquí una red de luces Para ver si vemos alguna silueta o algo Ahí va, miren ¡Gracias! ¿Ves, guys, escuchaste el ruido? ¡Argreso! ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que sí, sí, tranquilo Sí, he escuchado así como Ligeros ruidos Pero es que la verdad no puedo Decir ciertamente si vienen de aquí dentro Pero sí, o sea No sé si es coincidencia En el cuarto que me dijiste primero Sentí calor, güey, al entrar No sé si es porque no hay ventanas, la verdad es que no me fijé Pero sí sentí un poquito más de De calor Que me guarde la La lámpara Listo Eso ahí, ¿qué son? ¿Son baños o algo así? Ah, es la escalera Ah, vale, vale Muchas gracias Najira, muchas, muchas gracias por la rosita Aguanta, 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 quería mostrarles tantito Es que vi, me pareció que Se formaba una Una plasmación Se me pasó ahorita Quiero mostrárselas amigos A ver si logran verla Se quince Por aquí me pareció ver un rostro ahorita Creo que sí, por aquí lo vi, güey Justo la gota es hueca Ah, ya lo vi, güey, ya vi lo que dice Vean amigos La gota Forma el ojo Se ve parte del pelo y la oreja hasta abajo Igual me llamó mucho la atención este, miren Díganme ustedes, ¿qué parece? Verga, ¿qué fue eso, güey? ¿Escuchaste? Sí, sí, la escuché, pero no se tomó Como risas, ¿no? Verga, es que voy a escuchar risas Vean, incluso este lado No estoy muy seguro, amigos Porque también no No les quiero comentar Si no estoy seguro Pero chéquense Y díganme si alcanzan a ver Un rostro en esta parte Vamos, vamos Listo ¿Ya has entrado solito aquí de noche, güey? Sí ¿Como aquí ahora más o menos? Sí, de noche, de noche ¿O entran? A las 2, 3 de la mañana A tocar gente ¿Neta? Porque a veces la gente que anda en la calle Que viene a dormir acá Ya es propiedad privada No es por ser mala onda Pero pues luego destruyen Estos que también se quedan Sí, exacto Nos robaron como 40 mil pesos En malla sombra O sea, en malla especial para gocha Ajá Que habíamos colocado en estos puntos En las entradas Para que la gente no pasara Ok Y nos lo robaron Chinga, güey Oye, ¿nunca te han asustado? ¿Me dices aquí? No, hermano Realmente no Hasta ahorita no ha pasado Sí Y tú en sí En tu vida, güey ¿Has tenido alguna experiencia O nunca, güey? No, mi hermano Pero hasta el momento No, nunca Es que es Muy impresionante, güey La vista aquí en el centro Sí Vamos Vamos Gracias Ahí está amigos Pues fue un pequeño recorrido Pero sí Bastante impresionante este lugar Si les gustó la transmisión Les agradecería bastante Que me apoyen con un Mierda Me metí al charco Les agradecería que nos apoyen Con un like amigos Y también que apoyen a suscribirse Al canal de Facebook De hecho lo tienes por ahí a la mano Para mostrarlo Para que lo ubiquen más rápido Ahí está miren Ahí te pueden encontrar por Facebook Por Facebook Más o menos los precios del Gocha Dependiendo de la cantidad de gente que sea Por este mes hay una promoción Que son 100 pesos por persona Te incluyen 100 balas O 100 cápsulas Como les quieras llamar La réplica del arma Y el equipo totalmente adecuado Para jugar 100 pesos ya te incluye todo 100 pesos ya te incluye todo Ok Y este De que horas De 8 de la mañana a 6 de la tarde 8 de la mañana a 6 de la tarde Y en Instagram Estamos así Ah perfecto Ahí está miren Por si quieren contactarlos También pone Instagram De que se enfoque Ahí está Free Guión bajo Off Guión bajo Fear Guión bajo Gocha Amigos Y ahí mostramos el logo también Para que lo identifiquen La verdad es que Pues gracias hermano Porque Fuiste quien Hizo posible Esta exploración Y también Hace rato que grabamos El encuentro de Airsoft Estuvo impresionante Te agradezco La oportunidad De De poder grabar este lugar Pues amigos Les agradeceríamos bastante Que nos apoyen Suscribiéndose a la página Dejando un buen like Para que nos demos cuenta Si les gustó la exploración La verdad es que Es un lugar sumamente Impresionante Y si quieren vivir Una experiencia de Gocha En este lugar Ya saben Lo pueden contactar Por Instagram Y por Facebook Pueden agendar sus citas Que agenden Días con anticipación Eh Si Un día de anticipación Ok Para mayor seguridad Del lugar Perfecto Cierto Se me está olvidando La oración Aguanta Siempre hago como una Una especie de oración Antes de salir de los lugares Para no llevarme Alguna energía O algo Voy aquí a la puertecita Y le hacemos Gracias por recordarme De verdad es que Se me estaba pasando Vamos a hacer la oración Amigos Vamos a cambiar cámara Y ahora sí Yo creo que aquí Aquí afurito está bien Vamos a enfocar para atrás Solo venimos Y solo nos vamos Todas las energías O entidades Que pertenecen a este lugar Este es su tiempo Este es su espacio Y nada ni nadie Se viene con nosotros Ni nada nos puede acompañar Solo venimos Y solo nos vamos Todas las energías O entidades Que habitan Y pertenecen a este lugar Este es su tiempo Este es su espacio Y nada ni nadie Se viene con nosotros Ni nada Nos puede acompañar En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Listo Vamos Pues ahí está hermano Si escuché un par de cositas Como te decía No puedo asegurar Que haya sido Pero si estuvo un poco Un poco raro Pues ahí está amigos Les agradezco bastante A todos los que nos acompañaron En esta transmisión De antemano Pues como les digo No se olviden suscribirse Que la verdad es que Sin su apoyo No hubiera sido posible Este live Y pues les agradecemos Bastante Que nos muestren también Su apoyo Suscribiéndose Con un buen like Y nos estamos viendo En una próxima aventura amigos Cualquier duda que tengan Acerca del Gocha Acerca de cualquier cosa Lo pueden contactar Por Instagram O por Facebook Y ahí con todo el gusto Del mundo los atiende Y pues ya programan cita Así que Pues nos vemos amigos Que pasen una excelente noche Y espero que estén bien Ah cierto Siempre también acostumbramos A tomarnos unas fotos A ver Que tomen la foto De Ah bueno Igual la pongo aquí Para que nos veamos bien Ahí está amigos Apóyennos ahí Tomando la captura Vamos a poner bien La luz Yo creo que ahí está ¿No? Igual soy malísimo Para posar Ya está hermano Pues viejo Muchas gracias No igualmente un gustazo Está impresionante La aventura de hoy No me gusta No hombre impresionado Ahí está Hermanos Les agradezco mucho A todos los que nos acompañaron A todos los que se conectaron Y se quedaron hasta el final Nos vemos en una próxima aventura Y en una próxima transmisión Cuídense mucho Les mando Un beso Y un fuerte abrazo amigos Que pasen una excelente noche Hasta mañana Chao chao Besos Nos vemos Voy a guardarla Un poquito Saluditos Gaby Castro Te mando un fuerte abrazo Y un beso Listo Chao chao amigos Nos vemos Se me cuidan Buenas noches Buenas noches